y y qué tal a todos soy jorge de jorge c fitness y bienvenidos a un nuevo blog de entrenamiento en esta sesión de entrenamiento hice una rutina de empuje y aquí estoy haciendo el press militar y decidí ir por un récord personal antes de hacer este ejercicio ya había hecho otros ejercicios de pecho entonces ya que ya no necesitaba calentar tanto pero aún así estoy haciendo unas cuantas series de calentamiento ya que como voy a ir por un récord personal voy a hacer mi máximo peso entonces no quiero lastimarme absolutamente nada entonces aquí estoy con 95 libras un disco de 25 por cada lado bueno y aquí incremento 10 libras por lado y son 115 libras en total y hago solamente dos repeticiones quiero guardar la mayor cantidad de energía para el récord y aquí es un disco de 45 por lado este es mi récord personal anterior había sacado este peso por dos repeticiones y bueno como pueden ver aquí ya me pongo mi fajo la mayoría de las veces que intento un récord personal me pongo un fajo y realmente nunca he intentado el press militar para solamente una una sola repetición por lo tanto realmente nunca había intentado mi 1 rm para el press militar entonces bueno aquí van 135 libras y está pesado pero se mueve bastante bien y bueno aquí incremento 10 libras más entonces son 145 libras en total que son alrededor de 66 kilos y y listo ahí está mi récord personal con 66 kilos 145 libras vamos a verlo una vez más fíjense como aquí empujó casi la barra baja otra vez ahí sentía que la barra se me va a caer sobre la cabeza pero bueno si pude lograr el levantamiento y ahí estuvo y después de eso decido que sería buena idea incrementar un poco más el peso por lo tanto incremento 5 libras más para igualarlo a 150 libras que es mi peso actual es alrededor de 70 kilos tenía la idea de que sería excelente levantar mi propio peso entonces bueno pues intenté 150 libras vamos a ver qué pasa y así fallo 150 libras pero bueno al menos ya pude hacer 145 libras que son 66 kilos muy cerca de mi peso corporal después de eso reduzco el peso a 115 libras que es un disco 35 por lado y hago 6 repeticiones me parece quería agregar un poco de volumen entonces aquí saco algunas repeticiones con este peso y bueno así concluye la sesión del press militar y paso a hacer algo de tríceps quiero mostrarles este ejercicio de tríceps porque es uno de los mejores ejercicios para tríceps que he hecho y es un ejercicio que estoy haciendo últimamente que me está encantando entonces quise compartírselos y es básicamente el skull crusher como le llaman en inglés o me parece que en español le llaman press francés la diferencia es que utilizamos el banco inclinado esto hace una diferencia tremenda porque cambia el ángulo de tu codo entonces si tú estás teniendo muchos problemas en los codos y mucho dolor en el codo y estás haciendo este ejercicio en la banca plana te recomiendo que cambies a la banca inclinada y bajes la barra por detrás de tu cabeza entonces eso va a tener un ángulo muy muy bueno para tus codos y yo he estado sintiendo este ejercicio increíble en los tríceps entonces es uno de mis ejercicios preferidos para tríceps ahorita no me lastima y encuentro un excelente estímulo en el tríceps entonces los recomiendo y bueno ahí está y bueno aquí este es un entrenamiento de otro día aquí esta es una sesión de peso muerto y tenía ésta tenía estos vídeos aquí guardados y son de la semana pasada entonces quería ponerlos en este vídeo para mostrarles también un poco mi sesión de peso muerto de la semana pasada aquí en comienzo bueno estaba calentando aquí es una serie de calentamiento con 225 libras son alrededor de 100 kilos y bueno aquí estoy ya con el peso que voy a trabajar en esta sesión que son 285 libras y como pueden ver estoy usando straps en las manos para poder tener un mejor agarre en la barra y no que no se me salga de las manos ya que como los que ya me van siguiendo por algún tiempo saben que no me gusta mucho el agarre mixto que es el que tienes una mano pronada y otra supinada no me gusta el riesgo al desgarre de bíceps sé que las probabilidades no son tan grandes pero aún así no quiero arriesgarme entonces siempre mantengo un agarre de esta manera con los dos brazos pronados y prefiero utilizar straps o utilizar hook grip o cualquier otra cosa hice 5 series de 5 repeticiones con ese peso y después paso a hacer me parece que son 245 libras aquí y quiero ver cuántas repeticiones puedo sacar y sin straps también para no perder fuerza en el agarre es muy importante seguir trabajando tu agarre y me parece que saco 11 repeticiones con este peso y pues eso sería todo por este vlog de entrenamiento espero que les haya gustado, que les haya sido de mucha ayuda si lo fue por favor déjame un pulgar arriba suscríbete si no lo has hecho y no olvides cualquier duda dejármela abajo en los comentarios muchas gracias chau 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 ¿ chau chau